bueno señores saludo bienvenido a este vídeo este vídeo rapidito es como se abre un carrito hot wheel hay muchos vídeos rondando por ahí pero sé que muchos no lo han visto y quiero explicárselo en este vídeo que vamos a necesitar una barrena de un 16 de pulgada una barrena está es de 3 16 de pulgada o más pequeño más grande según que sea sea el poste del carrito vamos a usar la barrena de un 16 ya yo tengo una puesta en el taladro vamos con eso vamos con eso directamente aquí vamos a darle con la de un 16 tengo que medir más o menos porque esta barrena tiene que estar más metida adentro porque no quiero pasarme por el otro lado básicamente lo que hicimos fue sacarla como ahí hay como 3 16 y hacemos ese roto ese roto nos va a servir para dos cosas para dos cosas para hacer una guía para la próxima barrena para hacer una guía para la próxima barrena y para hacer una guía para lo próximo que viene ahora seguimos aquí ya llegamos abajo vamos a hacer el de frente de una vez aquí está un poco difícil tengo que sacar un poco la barrena y metemos esa bolita dentro haciendo el guía como les dije y terminamos con la barrena de un 16 vamos con la de 3 octavos y aquí es que tenemos que tener cuidado porque si no dañamos la base y le vamos a dar tumbando la cabeza al remate estamos con ese otro tenemos que hacerlo vamos a sacar esta base ya estamos fuera vieron como se ve que se fue de lado ahora lo vamos a arreglar con el dremel y una lima y una lijita con esto vamos a pegar de atrás siempre protegiéndonos los ojos ahora verificamos el rotito porque le vamos a tener que dar un poquito más con la de un 16 tenemos que dar un poquito más con la de un 16 siempre con mucho cuidado con los dedos ok no lo voy a dar más nada muy bien ahora yo voy a mojar este tap en un poquito de aceite y vamos a hacer esa rosca para los tornillos que van aquí voy con eso déjame poner buscar el aceite aquí le echamos un poquito y vamos aquí mucho cuidado que esto es de parte de nada ya estamos haciendo y le damos para atrás para que limpie y le damos bueno aquí tenemos esa rosca hecha vamos a colocarle el tornillo como es tan pequeño el tornillo da un poquito de problema bueno y aquí tenemos ese tornillo puesto ahí en ese poste voy a colocarle de frente a una vez y aquí tenemos ese tornillo al frente esto sería todo vamos a ponerle la base de una vez y ahí tenemos esa base cogida con tornillo miren esto sería todo por hoy que es tan importante que es tan importante y aquí tenemos que es tan importante y aquí tenemos y aquí tenemos que sea vamos a ponerle la base de aquí Gracias.